El pasado fin de semana, una pareja se casó y decidió celebrarlo de una manera muy peculiar. Vea usted de qué manera. Y el sí para siempre, lo sellaron aplicándose la vacuna contra COVID-19. Abigail y Enrique contrajeron matrimonio el pasado domingo 3 de octubre, fecha en que tenían que acudir a vacunarse. Así que al salir de la ceremonia religiosa y ya como esposos, abordaron un vehículo que los trasladó al módulo de San Francisco Mazapa, en el municipio de San Juan Teotihuacán. No decidimos vacunarnos el día sábado por cuestiones de la reacción y demás, entonces dijimos, bueno, el domingo y ya vemos qué pasa, entonces el domingo posterior de la ceremonia religiosa es que nos fuimos a vacunar. Al llegar al lugar fueron recibidos con extrañeza, ya que ella portaba el vestido de novia y él un traje. Al principio era como que, pues como que pena, como que escuchar que decían, ah, no, ¿a poco sí vienen ya de, se van a ir a casar y nos, comentarios. Ya después cuando fue en la entrada, pasa ya primero y la persona que me estaba revisando los papeles me dice, ¿tú eres el novio? Le digo, sí. Me dice, pásale, alcánzala. El personal de la Secretaría de Salud del Estado de México se convirtieron en los padrinos de vacunación y les aplicaron a sus ahijados el biológico ruso Sputnik. De hecho, tuvimos padrinos de vacunación haciendo los doctores. ¿Qué les dijeron los doctores? Sí, que teníamos, dicen, no, pues nosotros vamos a ser sus padrinos de vacunación. Esta evidencia quedará como una anécdota que los recién casados contarán a sus futuras generaciones. Pues ahorita tenemos ya algo para contar en un futuro para nuestros hijos, nietos. Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México.